Hola a todos y bienvenidos un día más al canal me presento, yo soy Lidia y aquí estamos para un nuevo vídeo de limpieza una rutina diaria, es lo que yo hago para mantener mi casa en orden y limpia pero, bueno, y es lo que me facilita que a la hora de hacer la limpieza profunda pues no tenga tanta faena aquí estoy preparándome el desayuno porque primero, chicas, hay que tener la barriguita contenta porque si no, no hay energía al menos, a mí me pasa así como veis, me he puesto una tacita con bebida de soja una manzana, una infusión y aquí tengo estos cereales que os enseñaba de Mercadona que han sido todo un descubrimiento y que me encantan y recomiendo muchísimo son super sanos, no tienen azúcares y están muy ricos pues nada, aquí vamos a la mesa me pongo a desayunar y nos ponemos manos a la hora que es para lo que hemos venido a este vídeo vamos allá lo primero que hago es quitar lo que no corresponde que esté ahí que se quedó de ayer por la noche colocar los puffs debajo de mi mesita que adoro las que me conocéis ya sabéis por qué lo digo coloco bien la cortina que ya se ha ventilado aunque dejo la ventana abierta todo el tiempo que puedo y más ahora que todavía hace buen tiempo sacudo los cojines y sacudo esta mantita que tengo aquí para proteger el sofá que sí, lo sé, es muy fea lo sé pero bueno, hasta que compré otra pues esto es lo que hay ahora le doy con mi pulverizador de suavizante y agua me habéis preguntado y es mitad agua, mitad suavizante de la ropa el que uséis y listo huele súper bien huele a recién lavado y a mí me encanta lo uso para todo lo textil ahí tengo una cestita con una mantita y un cojín y también leche aquí os enseño un barreño con agua caliente mi maravillosa valleta que ya sabéis que esta no necesita secado es lavalleta mágica, como le llamo yo que tenéis un vídeo por ahí si queréis saber cuál es y le he hecho sanitol ya veis que es una pasadita rápida al llevar sanitol pues también desinfectamos un poco las zonas que más tocamos quitamos el polvo de todas las figuritas todo lo que tengamos encima del mueble también le pasamos a la tele que siempre acaba con alguna huella seguimos con las cositas que tengo encima del mueble que no son muchas no me gusta tener un mueble cargado de cosas porque limpiar un mueble lleno de cosas tiene que ser un horror a mí me gusta lo simple ya lo sabéis bueno sabéis que ahí encima del mueble tengo un camino de mesa es de tela así que bueno pues lo voy sacudiendo un poco el polvo bueno esto tiene historia algún día contaré por qué está ese camino de mesa ahí aunque si pensáis un poco podéis averiguarlo y nada limpio todo lo que son las manetas las puertas aquí repaso los cuadritos que siempre se llenan un poquito de polvo y aquí cosas del directo pues nada el cuadro que se me ha caído se le quitó el enganche que tiene y nada ahí estoy poniéndolo lo volvemos a colocar y listo limpiamos la estufa ya tengo ganas de que venga un poco el invierno la verdad estoy cansada de tanta calor os pasa a vosotras bueno aquí estoy aclarando el trapo y seguimos con este mueble eso que veis ahí son calabazas de verdad pesan un poco las aparto para limpiar un poco por debajo también limpio toda la superficie estos armarios tengo que limpiar bien las puertas porque son armarios que se tocan mucho guardo cosas del desayuno y en fin son de todo trote vuelvo a aclarar el trapo y le doy al espejito que tengo arriba ya sabéis que esto no necesita aclarado este trapo no deja marca así que los espejos quedan súper bien sin necesidad de estar secando aquí voy a limpiar también la entrada hay un montón de cosas encima de ese mueble estamos poniendo la antena de televisión bueno lo está poniendo el Mariri y tiene herramientas por ahí encima y bueno cosas del día a día le paso también a todo los frontales de los cajones eso que hay en el suelo negro es para bajar al garaje es la pata de una o el soporte de una televisión no de una televisión no de una pantalla de ordenador pues nada no se me ve bien pero bueno estoy ahí limpiando todo lo que son los frontales y muebles la puerta de entrada y el interruptor de la luz ahí tengo mi infusión que me voy bebiendo poquito a poco y lo que voy a hacer ahora pues es sacar el lavavajillas ya sabéis que saco todo lo pongo ahí encima si hay algo mojado pues lo repaso y nada voy sacando y voy colocando aquí estoy colocando los platos he querido dejar el vídeo bueno está en cámara rápida pero no demasiado rápida porque bueno una de vosotras me dijo que si lo podía poner un poco más despacio he conseguido que el vídeo no se haga demasiado demasiado largo y así pues también veis un poco más real como sería esta limpieza yo más o menos tardo como una hora depende una hora y media en dejar la casa pues así recogida y limpia lo básico ahí estoy colocando los vasos las tazas y bueno este tupper estaba un poquito húmedo así que pues le estoy secando las gotitas que tiene y también lo voy a guardar ahora lo que hago es guardar pues las tacitas que tenía del desayuno el café la tacita del desayuno que me he hecho ahora pues todo en el lavavajillas lo que hago aquí es pulverizar el bueno ya sabéis el limpiador este de mercadona de cocina que es amoníaco con olor a limón no huele a amoníaco me encanta este producto la verdad es que me gusta un montón y lo voy rellenando en ese bote es muy cómodo porque tiene el flis flis como digo yo y va fenomenal le voy dando a toda la superficie al grifo bueno pues todo todo lo que tocamos todo lo que se ensucia todo hay que darle un repasito siempre así lo mantendremos siempre limpio de verdad chicas que si hacéis una rutina diaria más o menos de mantener la casa no se os va a hacer tan pesado lo peor es dejar que se acumulen las cosas y entonces cada vez se hace la pelota más grande y si que no te dan ganas de limpiar absolutamente nada pero así lo mantenéis limpio y es muy fácil no hace falta mira con una horita al día o si me apuráis cada dos días pero bueno lo básico es que hay que hacerlo recoger al menos si no queréis limpiar el polvo pues lo podéis limpiar un día si un día no bueno esto cada una pero lo que vengo a decir es que bueno que si lo mantenemos curioso pues luego cuesta todo mucho menos ahí estoy aclarando el trapo he limpiado la estantería de arriba estoy limpiando la parte donde se cocina la vitro el microondas todo es un electrodoméstico que se toca bastante así que lo estoy limpiando un poco por encima la parte donde se agarra donde ponemos la temperatura y todo eso el tiempo todo donde más ponemos las manos porque además con todo esto que hay pues nos tenemos que asegurar de que limpiemos pues todo donde van las manos muy bien ahora uso más el el sanitol desinfectantes así pero de normal no siempre he limpiado con sanitol de vez en cuando lo iba haciendo pero también usaba pues otros productos que no son tan desinfectantes o simplemente un trapito con con agua caliente vinagre también valdría y se queda todo muy bien estoy secando también le doy al frontal de la nevera por donde agarramos donde están las manitas también un poquito por dentro vuelvo a aclarar y ahora pulverizo el mismo producto pues por las puertas tengo la ventaja de tener la cocina pequeñita y el suyo ya la tengo súper súper limpia y no me cuesta nada de mantenerlo ahí estoy haciendo hincapié sobre todo en las manetas como os digo son cajones que se abren continuamente así que pues hay que limpiarlos bien este mueble es un mueble zapatero de Ikea obviamente ahí no hay zapatos chicas ahí tengo un poco de de despensa cosas que quiero tener más a mano y la verdad es que es un mueble súper práctico y súper económico seguro que lo conocéis y me es muy útil también he limpiado la la aspiradora lo que os digo la parte por donde más se toquetea y ahora voy a limpiar pues la mesa donde comemos que además estaba muy sucia pero me di cuenta que tenía algún garabato de los niños de haber pintado así que por eso estoy ahí frotando ahí voy a guardar los trapos en su sitio y ahora lo que hago es cambiar el agua del barreñito este y limpio el trapito para prepararlo para la siguiente estancia de la casa y en este caso pues va a ser mi habitación el mismo proceso de antes agua caliente y sanitol y ahora aquí veréis que vuelvo bueno estoy limpiando la fregadera y me vuelvo a limpiar la vitro que se me había olvidado y nada ahora veréis que le voy a que le voy a dar bueno la vitro la vitro no quería decir lo que protege la vitro ahí pongo el trapo a secar encima del grifo no sé como lo hacéis vosotras yo lo dejo ahí para tenerlo a mano lo puedo sacar fuera y dejar que se seque pero bueno lo he dejado ahí ahora ya si aprovecho a pasar la aspiradora ya que esta parte ya está limpia y bueno esto no tiene mucho secreto como suena empieza así rápida pues tampoco muevo mucho las cosas le voy dando por toda la parte que más estamos por ahí lo que está más a mano pues sí que lo muevo aparto las sillas eso que veis ahí debajo es una calabaza eso verde debajo de la mesa tengo calabazas por todos los lados ya sabéis los que me conocéis que tengo huerto y además mi familia también tiene así que me he juntado con unas cuantas bueno pues ahí estoy aspirando esta vez no voy a fregar tengo el suelo pues como veis de madera entonces pues no lo puedo estar fregando continuamente pero lo que sí hago es pasar la mopa me quedo como más tranquila de que no quede ninguna motita de polvo y además esta mopa tiene un depósito de agua y pues le doy si hace falta que haya alguna huellita de andar descaltos o lo que sea pues le doy con el agua y se queda limpio bueno chicas pues ya estamos aquí en la habitación le doy también con este pulverizador que tengo de suavizante y agua guardo los auriculares me gusta ponerme los auriculares por la noche contadme vosotras como como os relajáis por la noche si leéis si escucháis música yo es el ratito que tengo para ver algún vídeo de youtube aquí estoy pues con el trapito limpiando lo que son las mesitas frontales la parte de arriba y ahora bueno sacudo la almohada estiro ya bueno sacudo la sábana de abajo y la voy estirando y ahora lo que vais a ver es que coloco la ropa de dormir la coloco debajo de la almohada yo esto lo llevo haciendo de toda la vida no sé si vosotros también lo hacéis o guardáis el pijama o la ropa de dormir en algún lugar en especial contadme tengo curiosidad porque yo siempre lo he hecho así y bueno aquí estoy haciendo la cama lo más estirada posible alguna ruguita queda chicas aunque no se aprecie en el vídeo ya os lo digo yo aquí las cosas como son pero es que el protector que tengo del colchón no acaba de quedar bien y siempre me queda alguna ruguita pero bueno no pasa nada esto queda entre a nosotros bueno pues nada aquí estamos terminando ya la cama y ahora le vuelvo a pulverizar la mezcla esta de su gran agua y coloco los cojines ya veis que mi cama es muy simple ya paso a limpiar el polvo de las estanterías bueno ya veis que tengo hay cables y todo ya os digo que el mariris está ahí liado con la antena de casa y bueno pues vamos poquito a poco somos muy trabajadores así que hay poco tiempo ahí limpio y limpio los frontales las estanterías por delante y ahora ya me llevo el trapito y paso el aspirador esto no tiene ningún misterio ya sabéis por todo donde se pueda ahí se pasa el aspirador ahora ya estamos en el baño limpio el espejo con mi valleta mágica que ya sabéis que no hay que secar pongo desinfectante del mercadona este que quiere imitar al sanitol pero este es el de mercadona y limpio pues con el trapo húmedo voy limpiando todas las las zonas aquí limpio todo el jabón soy muy pesada pero todo lo que tocamos más hay que limpiarlo siempre voy aclarando el trapo hay una una pica que no no la seco porque esa es la que utilizo para ir aclarando el trapo y ahora pues bueno los cajones vuelvo a aclarar y ahora ya voy a limpiar la mampara la limpio por dentro bueno ahora voy a limpiar los rilfos primeramente esto cuando quiero ahora lo estoy haciendo todo con el desinfectante pero también le doy con con vinagre y quedan brillantes sin cal súper súper bien lo los recomiendo un montón y es algo natural bueno pues aquí estoy con los cristales ya os digo que como los grifos es una cosa que bueno el lavabo es que lo hago cada día entonces no acumulan cal hay ciertas zonas donde se acumula un poquito pero ya os digo que nada con un poquito de vinagre se va pero repasando todos los días lo único que tienes que hacer con un trapito húmedo y un poco de desinfectante pues pasarle y se quedan súper bien ahí le he dado también con el desinfectante en el suelo y le he dado con la valleta ahí en las guías y todo esto que se queda más porquería acumulada y ahora pues retiro la goma esta porque es como un punto muerto donde van entrando las gotitas de agua pero no se accede si no es quitando la goma entonces la retiro y limpio la mampara por fuera y el rincutito ese para que no se vean las gotitas pues nada ahora ya pasamos al váter que lo rocio igual con el desinfectante y por dentro le pongo lejía ahí sí que siempre le pongo lejía aquí hay un clip que se me ha borrado la parte en la que limpio todo la parte de fuera así que sorry pero no he pensado que estaba grabando el móvil y resulta que se ha parado solo no sé y nada ya cuando tienes toda tu casita limpia ahora ya sí que puedes en mi caso cocinar pero esto ya es para otro vídeo espero que os haya gustado y nada nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chau chau